Y continuamos aquí en TV Perú Noticias. Sin duda, el sismo ocurrido el último fin de semana nos ha llamado a la reflexión de cómo estar preparados, si podemos prevenir algunas consecuencias de lo que ocurre tras un movimiento telúrico. Si bien es cierto, el epicentro fue bastante lejos. Aquí en Lima, en la ciudad capital, muchos nos hemos sentido sorprendidos, algunos se han asustado. Y es que hay zonas vulnerables, hay lugares que se tienen que tomar en cuenta, debido a que, producto también de las lluvias o de algunos huaicos, estas zonas se quedan en situaciones vulnerables, que ante un sismo puede provocar también algo que lamentar. Y para ello, los especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, están informando constantemente cuáles son esas zonas vulnerables, cuáles son esos lugares que hay que tomar en cuenta cuando se producen desastres naturales. Estamos aquí con el ingeniero Manuel Milches, que pertenece justamente al INGEMET. ¿Cómo está Manuel? Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué lugares ustedes han podido identificar que tras un movimiento telúrico o un sismo podría provocar algún desastre? Bueno, a nivel de Lima tenemos identificados puntos críticos, algo de 270 un poco más. Y bueno, nosotros trabajamos y identificamos como detonantes de estos eventos, en lo que pueden ser derrumbes, deslizamientos, lo que son las lluvias, principalmente cuando se presenta el fenómeno El Niño, y los sismos que pueden generar deslizamientos, derrumbes o caídas de rocas específicamente. ¿Y dónde se puede localizar esto? Bueno, principalmente en las laderas que rodean los distritos que están alrededor de Lima, valga redundancia, ¿no? Justamente construcciones que se han hecho en laderas de cerros, con pendientes moderadas de 25 grados o poco más, y muchas de estas con construcciones a través de pircas de madera, la misma roca que extraen del cerro para condicionar el terreno, lo utilizan como base para hacer una terraza, pero no le ponen ningún cementante. Estas son propensas ante un evento sísmico poder derrumbar y afectar las viviendas, así como sus ocupantes. De igual forma, también caídas de rocas o derrumbes de bloques rocosos que estén colgados por encima de estas viviendas, también con un sismo pueden caer y afectar a las poblaciones y a la gente, a las viviendas, ¿no? Ahora, pero aquí en la ciudad capital, ¿en qué zonas, por ejemplo, se han identificado estas vulnerabilidades? Sí, bueno, tenemos por ejemplo en la ladera de San Juan de Lurigancho, está en Vía María, y también en San Juan de Miraflores, todos estos asentamientos o pueblos jóvenes que ocupan estas laderas, normalmente tienen, por sectores tienen estos problemas, ¿no? De esta, primero, precariedad de la construcción de viviendas y presencia de bloques colgados, ¿no? Blocos rocosos colgados. Y una vez que se identifica esta situación, ese problema, ¿qué es lo que se hace? En Nijemel, por ejemplo, nosotros terminamos de hacer los estudios, presentamos la información, esta tarea es sinérgica, es multiinstitucional. Nosotros cumplimos con el trabajo de identificar estas zonas, caracterizar y dar las recomendaciones respectivas, y entran a tallar otros organismos que son CNP, INDEC y los que se encargan de la prevención, así como la prevención y la reducción de esos peligros, ¿no? Pasa por trabajos incluso de hacer obras, de repente para reducir los problemas, así como también trabajar con la población, ¿no? Dándole charlas y capacitándolos para que ellos sepan qué hacer en estos casos, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un sismo, ¿no? Por eso se les incide mucho en lo que es participar en lo que son los simulacros, ¿no? Ante sismos, ¿no? Para que estén preparados y saber qué hacer, ¿no? Cuando hay un sismo y puede afectar a sus viviendas, ¿no? Ahora, eso es en Lima, ¿verdad? Y yo entiendo que en provincia, en las regiones, también se ha podido identificar algunas zonas. Claro, nosotros hemos coberturado, todo el Perú prácticamente está coberturado, esta identificación de peligros y zonas críticas no es estático, ¿no? Constantemente estamos actualizando. Por ejemplo, con este último sismo se han activado zonas, por ejemplo, tramos de carretera, donde han habido derrumbes por cortes inestables que se hacen para construcción de la era, así como también existe, como ya se produjo en el año 2000, en el sismo del 2007 de Pisco, también hay deslizamientos muy antiguos, en los cuales existen asentamientos o poblados que se han asentado en estos deslizamientos, y cuando se produce un nuevo sismo, estos depósitos se mueven y todas las construcciones que están aquí sufren y comienzan, son afectados, sufren mayor daño, ¿no? Como ocurrió en Tantará y todas esas zonas, ¿no? De la zona de Ica, ¿no? En los valles que suben hacia Huancabélica, por ejemplo. ¿Hay más peligro en las regiones que se ubican en el norte, en el sur o en el centro? En realidad, nosotros ahorita, como dicen los sismólogos, tenemos una ventana sísmica, como si hablamos sobre el detonante, que es el sismo, que podría generar derrumbes o deslizamientos, tenemos una ventana sísmica acá frente a Lima, que, bueno, no se tiene un sismo importante desde el año 1746, le ha quedado 8, y, bueno, se espera un sismo de 8, 8.5, ¿no? Para el cual hay que estar preparado. Pero hay que recordar que todo el Perú pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Sí. Y en cualquier lado puede ocurrir un sismo, ¿no? Como puede ver, la placa, la placa sudamericana, pero una placa pacífica que se mete por debajo de la placa sudamericana, llega a ocasionar sismos tan profundos como pueden ser en la zona de la selva de Pucalco, por esa zona, ¿no? Así como también por desgarre de la corteza, ¿no? Por fallas. Hay una energía acumulada, como dicen, ¿no? Y que en cualquier momento puede salir y ocasionar, pues, un desastre mayúsculo, ¿no? Algunos estiman que 50.000 personas podrían ser afectadas, como decir, fallecidas, ¿no? Aquí en Lima, ¿no? Sí, esas son las cifras que ha calculado, por ejemplo, Indesi. Y, efectivamente, ¿no? Esa energía acumulada, son sismos que... Al no presentarse sismos grandes por un largo periodo, quiere decir que hay fuerza que se está acumulando y no ha sido liberada, ¿no? En cualquier momento esa energía se puede liberar, ¿no? Ahora, estas personas que se ubican en estos lugares, de zonas de riesgo o de problemas en los que ustedes han identificado, ¿se niegan a retirarse? ¿Persisten en continuar en estos terrenos? Existe, por ejemplo, hay eventualmente, no solamente hablando de rumbes, ¿no? Se trabaja con ellos, se les hace... Nosotros también hacemos un trabajo que denominamos apoyo a entidades técnicas o a instituciones del Estado y vamos y efectuamos estudios de sitios puntuales. Bueno, se les da la recomendación y muchas veces la recomendación es buscar un sitio donde reasentar el poblado, ¿no? Y ya pasa por un trabajo también ya social, ¿no? Donde hay que concientizar o sensibilizar a las personas de que efectivamente su vida corre peligro o si siguen viviendo en estas zonas muy peligrosas, ¿no? Y hay que retirarse a otro lado, ¿no? El trabajo es constante, no se termina, ¿no? Y es que las personas también a veces se muestran un poco renuentes, ¿no? De salir de su vivienda, viven, pues, 10 años, 15 años y no quieren retirarse tampoco, ¿no? Claro, sí, eso... Sí, es constantemente que vemos esa situación, ¿no? La gente, sí, como tú dices, no es renuente, ¿no? Pero por ahí pasa el trabajo, ¿no? Hay que sensibilizarla, ¿no? Ahora, el presidente del INGEMET ha acompañado al ministro, ¿no? de Energía y Minas en este viaje que están realizando a propósito todos los integrantes del gabinete, ¿no? En lugares en donde ha sido azotado por las consecuencias de este sismo, ¿no? Sí, efectivamente, estuvo por Cajamarca, ha estado el presidente del Instituto Geológico por Cajamarca, Cajabamba. De igual manera, también se han desplegado otras brigadas, por ejemplo, tenemos una brigada que está yendo y viajando justamente ahorita, está yendo a evaluar la zona al poblado de Rocafuerte y también tenemos otro equipo que está yendo a evaluar la zona de lagunas, ¿no? Ya. Porque posiblemente estaríamos hablando de un sismo ocasionado por una falla, ¿no? Neotectónica, sería más, ¿no? Y en ese lugar, ¿ustedes ya han hecho algún trabajo? Claro, se han identificado, por ejemplo, tenemos un área que se encarga de lo que es este estudio de fallas neotectónicas. Ya. Las fallas neotectónicas son desgarres de la corteza que generan sismos. Generalmente están ubicados principalmente por la zona de Moyubamba, Tarapoto, San Martín, por esta zona, y se tenía la presencia de fallas en esta zona, ¿no? Lineamientos o fallas como lo conocemos nosotros, ¿no? Ajá. Y posiblemente una de... correspondería a una de estas fallas, este sismo, ¿no? Una activación de esta falla, ¿no? Eso está todavía en investigación, ¿no? Justamente el equipo que ha ido es para ver y deliberar a qué se ha debido este sismo grande, ¿no? Ahora, un sismo puede activar este tipo de ríos geológicos, ¿no? En realidad ese es un... un movimiento constante lo que tiene que ver con lo que denominamos tectónica de placas, ¿no? Ajá. Se están moviendo las placas, ¿no? La placa sudamericana que se mete por... la pacífica que se mete por debajo de la placa sudamericana y ese empuje hace que se desgarre la corteza y se producen las fallas, ¿no? En superficie, ¿no? Y este desgarre de la tierra o de los terrenos hace que se genere sismos, ¿no? Que son diferentes a los sismos que se producen por subducción, que son en el frente o por la frente al mar o a la costa peruana, ¿no? De estas 271 zonas críticas en Lima, tras este sismo último del fin de semana, ¿se han visto, usted... ¿han visto ustedes que se ha comprometido alguna de estas zonas o no? No, no se ha reportado ninguna caída de rocas, ¿no? No, porque no ha sido de regular intensidad, ¿no? Ha sido bastante lejos, en realidad. Ha sido lejos, hemos sentido por un largo tiempo el movimiento del terreno, pero no ha sido muy fuerte, ¿no? Listo, bien. Muchas gracias, Manuel. ¿De qué? Muchas gracias por tu visita. Manuel Vilches, especialista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de nuestro país. Vamos, amigos, a una nueva pausa. Retornamos.